Mucho cuidado con la información personal o empresarial que usted tiene en sus computadores. Las autoridades descubrieron una sofisticada modalidad en la que piratas informáticos internacionales le bloquean sus correos y luego le cobran una gruesa suma de dinero por devolver su información. Esta es la historia. Esta escuelita en un municipio del Tolima, una importante empresa de buses intermunicipales y una reconocida entidad del distrito en Bogotá, fueron víctimas de una poderosa red internacional dedicada a secuestrar información. ¿Cómo actúan? Primero, bombardean su computador con mensajes publicitarios, como lo explica esta víctima, un directivo de una empresa de transportes. Este pantallazo me decía que decidiese permitir que un programa hiciera cambios en mi equipo. La verdad que no me dejaba trabajar, pues yo ingenuamente di la opción que sí. Entonces, los delincuentes se apoderaron de su información. Mi computador se reinició y cuando fui a revisar mis documentos, estaban todos cifrados. No los podía abrir porque no tenía la clave de estos. Sí, toda la información de su empresa, incluida la nómina y otros documentos vitales, habían sido secuestrados. Me pedían una moneda que se paga por internet, que es bitcoins. Más o menos me pedían como 2.200 bitcoins. A esta otra víctima, jefe de seguridad informática del distrito capital, el poderoso virus le llegó a través de un correo electrónico. A través de la página, los secuestradores ponen un reloj que indica el plazo que tienen las víctimas para pagar. También, como en el caso de este colegio en el Líbano Tolima, los secuestradores virtuales enviaban las instrucciones para pagar la liberación de la información. Más información sobre las claves de descriptación utilizando RSA 4096 se puede encontrar en la página. ¿Cómo pagan? Lo conminan a que haga un giro a través de mecanismos de giros internacionales o el pago de moneda virtual, que puede ir desde 5 bitcoins hasta 10 bitcoins. Un bitcoin está atasado aproximadamente entre 300 y 400 dólares. La Dijín ya identificó desde dónde actúan los ciberdelincuentes. En Ucrania, Rumania, hemos encontrado ataques desde Bosnia o desde Rusia. Pagar no garantiza la devolución de la información, por eso, atención a las recomendaciones. Debemos tener un backup o un respaldo periódico de esa información. Y tener un reconocido sistema antivirus.